Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad 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 Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Suscríbete! Dime que no y deja la puesta abierta Dime que no y me tendrás besando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no y lánzame música muy plateado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Si me dices que sí, se cuidará lo insisto Y esa costilla en la panza cuando está cortando bien Si me dices que no, seguiré conquistando Descubre cualquier cosa y me dice que no sé Dime que no y me tendrás besando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no y lánzame música muy plateado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Porque el amor nunca ha pasado por aquí Clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado ¡Gracias!